La Alameda de Bien Común Se te escucha muy bien ¿Vos escuchás? Sí, perfecto Contanos, ¿qué es eso de la llegada de la Alameda a La Pampa Y grandes cartelones que ya vimos que hay por la provincia Por la ciudad de Santa Rosa, que es la capital de la provincia? ¿De qué se trata? ¿Por qué tanta relevancia de la Alameda en La Pampa? Bueno, la verdad es que acá tenemos un compañero Que hace ya algún tiempo viene trabajando los temas de la Alameda en La Pampa Que es Germán Sánchez Arias Germán empezó a organizar de a poquito la Alameda Y para esta fecha habíamos pensado en hacer un lanzamiento Junto con el resto de los compañeros Y bueno, lo hicimos coincidir con una jornada Que está organizando la Gobernación Sobre trabajos clavos o de nueva forma de esclavitud En el marco de la Laudato Si Así que bueno, hoy un poco tenemos una agenda repartida Con los funcionarios de la Gobernación De hecho Gustavo en este momento está con el Gobernador de la provincia Con Berna Tuvimos un desayuno con Ministro de Producción Y gente del Ministerio de Trabajo Así que tenemos un poco una agenda repartida Más en lo institucional Una charla sobre nueva forma de esclavitud Trabajo clavo Donde vamos a contar un poco la experiencia de la Alameda Y después tenemos otra agenda ya con los compañeros Que están construyendo La Pampa Y también en algún tiempo bien común Así que un poco la idea es esa Tener como actividades intercaladas Más a nivel institucional Organizadas por la provincia Y otras con los compañeros propios más nuestros Bien, esto es a lo largo del día O sea, ya estaríamos volviendo O sea, todo esto de temprano La charla es 6 de la tarde, ¿no? Con el secretario de Trabajo Exactamente, inició con un desayuno Con el Ministro de Producción Y el subsecretario de Trabajo de la provincia Sigue ahora con la audiencia Con el gobernador Que se está dando en este momento Después tenemos al mediodía un almuerzo Con los compañeros nuestros De, digamos, de la Alameda a La Pampa Y a las 6 de la tarde Tenemos la charla sobre nueva forma de esclavitud En la Cámara de Diputados De acá de la provincia Y después tenemos una cena Con algunos ministros Y algunos sindicatos Como para tener Intercambiar información Respecto de la realidad Que está viviendo la provincia Y después, más tarde Vamos a tener una actividad Ya lo que va a ser el local De la Alameda acá en La Pampa En Santa Rosa Ah, qué bueno Va a haber local entonces De la Alameda en Santa Rosa Impresionante Contame un poco más ¿Qué sabes de este local? Está ubicado en Santa Rosa Me imagino En la zona del centro ¿Cómo es esto? Sí, acá hay un grupo de compañeros Que vienen haciendo política Política de la Icaralde, sí Sí, política más de base Tiene una organización Vinculada al peronismo Trabajaron Algunos más grandes Fueron funcionarios De la gestión anterior En algunos casos También articularon Con la gestión actual Algunos son compañeros más jóvenes Que vienen del sector privado Y bueno Hace ya un tiempo Entraron en contacto con nosotros Estuvieron en el encuentro Que hicimos en Buenos Aires El 22 de abril Y a partir de ahí Tomaron la Digamos La decisión De plantar Primero como bandera La Alameda Y después Que eso se vaya desarrollando En la opción Más político-electoral Vinculada a Bien Común Así que es un grupo Digamos Muy interesante Donde hay, insisto Compañeros más grandes Que ya fueron Algunos fueron funcionarios Otros están dedicados A la función pública Y Germán Que es el que se acercó Y el que nosotros Conocimos Este En Buenos Aires Que es un compañero más joven Que viene del sector privado Pero que bueno Tiene mucho interés En la formación Y en participar De la vida política De la provincia Que bueno Facundo ¿No? Armar un local De la Alameda La perspectiva También de ser opción En lo electoral En la provincia De La Pampa Y siempre con la guía Del laudato si ¿No? Como el laudato si Puede unir a todo el país A la región Y al mundo Pero esta vez puntualmente En La Pampa Me imagino Que va a ser central Laudato si Es parte de la discusión Porque es la doctrina Que tanto en la Alameda De Bien Común Se camina Y es lo que Lo que ha unido ¿No? Ahí en La Pampa Sí, bueno Obviamente La laudato Tanto en La Pampa Como en las otras provincias Que estuvimos recorriendo Este año Y del año pasado Le da un poco el marco ¿No? Y es el eje A partir del cual Se empieza a organizar La actividad De la Alameda Y de Bien Común Los compañeros también Digamos Lo tienen como Un poco como Libro de cabecera Como programa Ven en La Laudato Una concepción Digamos Que está Que va muy Muy en Muy en concordancia Con lo que ellos Estaban buscando Algunos tuvieron Experiencias en otros Espacios Digamos En otros En otras organizaciones Pero La Alameda Sumada al potencial De La Laudato Terminaron por Por definir O por digamos Por decidirlos A construir acá La Alameda Así que La verdad que Es interesante La Pampa Es una provincia En la cual Nosotros hemos estado Hace algunos años Santa Rosa fue Santa Rosa fue La primera ciudad Recordarás Que prohibió Digamos Que quitó La habilitación La figura Que permitía Habilitar Los cabareos Pero Pero sigue teniendo Graves problemas De hecho recién Nos contaban Digamos De prostitución Tanto de Personas adultas Como de mucha Prostitución infantil Hay trabajo Esclavo Con lo cual Es una provincia Donde hay Donde hay mucho Trabajo Para hacer Bien Bueno Facundo Después Seguramente La semana que viene Estemos hablando Con el compañero Con Germán Para que nos cuente Cómo fueron Todas las actividades Y ya nos deje El contacto directo De los medios De comunicación Que tiene La Alameda De La Pampa Y donde está ubicado El local Así que ya Transmitirle Este deseo De entrevistarlo Acá En la verdad concreta Y ojalá Ellos también tengan Un medio Una radio Allá Un espacio Para También dar difusión De lo que hacemos A nivel nacional Así que Muy buena Tu salida Muy claro Así que Estamos en contacto Y suerte Para el día de hoy Bueno Muchas gracias Y seguramente Van a poder ir viendo En el correr del día En las redes sociales De El Común De La Alameda La foto Las firmaciones Y la información De todas las actividades Hasta la noche Que tenemos una agenda Bastante complicada Pero muy Pero muy interesante Muy productiva Bueno Gracias Facundo Pasó por aquí Facundo Lugo De La Pampa Vía Telefónica Están en Santa Rosa Así que una alegría Poder a ver Con un compañero Y que haya salido también Julia Julia Sánchez En la operación Y la producción